Juan Carlos Rosero el cóndor quien durante tantas veces venció a la fuerza de la lluvia, al clima, a la carretera, en su amiga eterna, su bicicleta, quien permanecerá en un rincón esperando que el cóndor vuelva a subirse para romper el viento. Pero esta vez Juan Carlos ha pedaleado en su sprint final de llegar al cielo. Él murió con su equipo, se puede decir, en donde estaba haciendo una preparación física, pero se sintió mal, se había regresado y nunca abandonó el deporte, el ciclismo, que nos enorgullece de que el ciclismo es el deporte bandera en la provincia. Pero casi todo ser humano tiene un espacio en donde construye sus sueños y entiende que la solidaridad, el ejemplo, el amor y perdón son las bases de un hogar que precisamente tiene ese duro reto de poner en práctica ese legado de Juan Carlos. Un hombre muy responsable, un hombre cariñoso con toda la familia y sobre todo un hombre solidario en la sociedad, con toda la gente y el amor al deporte que muy bien lo manifestó Jaime. Siempre la ilusión de él fue hacer ciclismo para dar glorias a la provincia, al país, y sobre todo para fomentar y buscar la forma de que salgan nuevos valores como en realidad lo deja y hace. Por hoy la caramañola se quedará vacía, el grito, la estrategia y el aliento del técnico como reto para ponerlo en práctica siempre. El saludo y el abrazo del amigo que se lo recordará por siempre y más aún en esta ciudad, que pierde a su representante del deporte bandera, el ciclismo. Nos dio ejemplos de cómo ser padre, de cómo ser hermano, de cómo ser amigo, no por el hecho de que haya fallecido, tenemos que hablar bien, siempre hemos hablado bien. Juan Carlos nos deja ese vivo ejemplo de cómo ser buen deportista, buen ciudadano. Que siempre flamé la bandera a cuadros como símbolo de victoria, esfuerzo y humildad, características del cóndor. Descansa en paz, querido Juan Carlos Rosero. Francisco Melo, El Informativo